Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo hacer una disputa en AliExpress o cómo disputar en AliExpress para ello, lo primero que necesitamos hacer es irnos a AliExpress.com y luego iniciar sesión en nuestra cuenta después vamos a buscar un producto el cual nos interese digamos que nosotros queremos comprar este control esperamos que se cargue y luego presionamos otra vez en el control presionamos ahí para que nos lleve a la página del producto después vamos a presionar este botón que dice comprar nos va a llevar a su página de confirmar tu pedido aquí simplemente agregamos la información de envío para que nos pueda llegar el producto el método de pago para pagar por el producto y luego presionamos este botón de realizar pedido una vez que presionamos este botón vamos a ir al menú principal y luego en la sección de mi AliExpress presionas allí y luego presionas acá en donde dice pedidos en mi caso no aparece ningún pedido sin embargo aquí va a aparecer la lista de todos los pedidos que hayas hecho en AliExpress después te vas a la sección de procesando ya que acabas de presionar este botón de realizar pedido y ahora se está procesando y si tú digamos que una vez que ya hayas recibido el producto resulta que no es lo que tú estabas buscando el control está roto no funciona o simplemente no es lo que tú querías puedes comenzar una disputa esto te sirve para llegar a un acuerdo con el proveedor lo que tienes que hacer es aquí va a aparecer tu lista de productos y vas a presionar este botón que dice abrir una disputa una vez que lo presiones vas a llegar a un menú parecido a este en donde vas a poder seleccionar evidencia o más bien agregar evidencia digamos que tú tomas fotos al producto el producto roto o el producto que no funciona y empiezas a hacer tus argumentos con el proveedor del por qué tu producto no era lo que tú esperabas después el proveedor del producto te puede proponer como lo ven aquí te puede dar nuevas propuestas sobre qué hacer puede que te ofrezca un reembolso o un reembolso parcial o puede que simplemente te ofrezca enviarte otro producto otra vez pero en sí es así como puedes empezar una disputa en Aliexpress espero que te haya gustado este video si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios y si tienes alguna consistentura en los comentarios si tienes una combinación si tienes alguna variedad de